Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota Hola, bueno nos estamos preparando para el Open Málaga Que se va a desarrollar del 2 al 3 de noviembre en España Queremos agradecer a la Federación Española de Taekwondo Paco Ferrando, Maximiliano Montiel por su invitación Y a todos los instructores de la asociación malagueña que nos están esperando Para compartir este evento de Taekwondo Junto a una delegación argentina que vamos a viajar Integrantes del Instituto de Taekwondo Profesional GMG Fernando Sanchis, campeona del mundo En Australia, últimamente en Alemania junto a la selección argentina Viaja junto a nosotros Alan Rafaelia también Y Luz Mila Suárez, representantes del Instituto en Rosario Escuelas amigas como la Escuela Ética El Sabonín Leonardo González que va a viajar también junto a Infantiles Que van a hacer sus primeros pasos a nivel internacional Para buscar experiencia y desarrollarse pensando a futuro A futuros campeonatos internacionales Por ejemplo con la Copa del Mundo y el Campeonato Mundial Así que bueno, Fer, ¿quieres contar cómo nos estamos preparando? No, muy agradecida a todas las personas que me permiten enfrentar este desafío Como dijimos es una nueva experiencia que nos estamos enfrentando Y agradecer a las personas que hicieron posible Que nosotros nos podamos enfrentar estas nuevas experiencias Lo cual enriquece mucho sobre todo nuestra carrera deportiva Empezar a salir de la estructura de Mundiales y Copa del Mundo Y poder tener un roce con los campeonatos europeos Seguramente nos van a nutrir mucho Así que de mi parte agradecer a toda la familia GMG Que siempre nos acompaña, nos impulsa, nos empuja A que podamos llevar a cabo estos objetivos Y nos espera para poder continuar nuevo con las clases A las personas que nos dan apoyo para que estos objetivos se concreten ML Sport SCAT con su indumentaria Que siempre me está brindando el apoyo para poder entrenar RCD Cargas Que también me acompaña en todo momento La verdad que estoy muy agradecida a ellos Porque hacen que este camino Que es un poco difícil para el deportista Se pueda llevar a cabo de la mejor manera Así que muy agradecida y ansiosa Para ver de qué se trata este desafío Bueno, también quiero aprovechar Para saludar a todos los instructores Que se hicieron presentes en el circuito de competencia Que organizamos junto al instituto Y todos los profesores e instructores de la asociación Grupo ADEA Y del Instituto de Recuerdo Profesional Gracias a todos por haber hecho posible este nuevo evento La quinta edición de un evento innovador Donde se busca la superación de cada uno de los competidores Y creo que un poco ese es nuestro objetivo como instructores Buscar siempre superarnos Buscar a través del entrenamiento, a través del taekwondo Objetivos grandes para lograr Y bueno, ir buscando el crecimiento en cada uno de nosotros Gracias al Maestro Luis Gadea Por darnos la guía y el acompañamiento Para hacer posible estos sueños, estas metas Al Gran Master Marano Por permitirnos la posibilidad de inscribirnos Y hacer todo lo posible para que estemos presentes En este nuevo campeonato Así que bueno, vamos a ver un poco Del entrenamiento que venimos realizando Junto a Fernanda Y les vamos a mandar información desde España Para todos los que nos están siguiendo Y están deseando lo mejor para nosotros Muchas gracias Taekwondo Argentino y Alejandro Tiratel Gracias Continuamos con más Taekwondo Argentino Con la segunda nota del programa del día de hoy Nos encontramos con la Sabonín Camila Gutiérrez Quinto Dán, miembro del Círculo Educativo de Taekwondo En la Escuela Nº 2 de Vicente López Donde se está desarrollando una jornada ¿Nos podés comentar un poco de qué se trató? Buenas tardes Estamos trabajando con niños hasta 13 años Lo que trabajamos hoy específicamente Son algunas capacidades de coordinación motora Y también ejercitación aeróbica Preparación física para el próximo torneo Que vamos a ahondar el próximo 3 de noviembre ¿Qué se trabajó precisamente con los infantiles Y próximamente ahora con los adultos? Con los infantiles se trabajó primero la dinámica lúdica Donde hicieron ejercicios para entrar en calor Y localizar bien todos los músculos A trabajar luego con ejercicios de estrategia de combate Y también se trabajó algunos ejercicios de coordinación motora Como dije anteriormente Donde ellos tienen que poder combinar el movimiento Tanto de manos como de pies En diferentes acciones ¿Y con los adultos qué vamos a ver ahora? Con los adultos se espera la misma temática Pero vamos a agregar también tácticas de estrategia de combate ¿Estas jornadas se realizan habitualmente? ¿Tienen una periodicidad? No, por lo general son jornadas que se programan Previo a torneos Donde se refuerza lo que cada instructor está dictando en su tatami ¿Y el comentario de los padres cuando vienen a ver estas jornadas? La verdad es que los padres se van muy contentos Ven que hay muchas cosas importantes Además de hacer ejercitación aeróbica Que no todo es el físico Y la verdad es que están muy contentos Y disfrutan mucho ver a sus hijos aprender Y complejizar cada vez más los movimientos de su cuerpo Muy bien Camila, ahora contanos un poco sobre tu escuela ¿Dónde estás dando clases? ¿Qué días? ¿Qué horarios? ¿Quiénes te asisten con las clases? Estoy en el Club 12 de Octubre En la Sociedad de Fomento Ubicada en Olivos En José María Paz 3645 Los días martes y jueves a las 19 horas Dictando el turno de infantiles hasta 15 años ¿Y ahí cómo es el trabajo con los infantiles? ¿Con los adultos? ¿Qué es lo que se está trabajando más ahora con los chicos tuyos? Justamente ahora nos encontramos realizando más trabajos previos al torneo Dedicando bien a corregir los detalles Todo lo que tiene que ver con las formas Y también estamos trabajando las estrategias de combate Y preparación de elongación Para poder participar de salto en alto también Y luego finalizado el torneo ¿Qué perspectivas hay para ir cerrando el año? Bueno, continuaremos trabajando con lo que venimos haciendo siempre Incorporando más lo del tema de la defensa personal Que es algo que los padres bastante acuden a nosotros Para incorporar dado a todo lo que está sucediendo hoy en día Bueno, te agradezco mucho Y seguiremos viendo imágenes del evento Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo auspiciado por Topten. Desarrollamos el evento con seis cuadriláteros y en dos jornadas. El torneo nacional es un torneo que siempre está rondando los mil competidores. Por ese motivo, hacemos dos torneos en el fin de semana. El día sábado corresponde a los cinturones de color. Y el día domingo corresponde a los cinturones negros. También hemos tenido competencia de combates y formas por equipos y lucha tradicional. Ya que este torneo nacional, queremos que año tras año se vaya asemejando más a un torneo internacional o a la Copa del Mundo. El día domingo se realizó la jornada de cinturones negros. Y cabe destacar que es un torneo de altísimo nivel. Desde ya los invito a todos para el año que viene, para el 2020, a que participen en este torneo nacional. Ya que es una jornada de muy alto nivel. La misma compiten campeones sudamericanos, campeones panamericanos, campeones de la Copa del Mundo y campeones mundiales. Mismos propios y nacidos en FATI y también amigos que vienen y participan de otras organizaciones. Pero es la única forma que tenemos en Sudamérica, en un país tan al sur del mundo, de poder elevar nuestro propio nivel. Autoexigirnos. Nosotros contamos con campeones panamericanos, campeones mundiales y el roce entre ellos con las nuevas generaciones. Son el secreto, entre comillas, que tenemos para ir formando a los nuevos campeones. Bueno, a partir de noviembre ya comenzamos a organizarnos para participar de la Copa del Mundo que realiza nuestro amigo el maestro Tomás Varada en Eslovenia, en la ciudad de Cooper. Recién estamos comenzando a organizarnos, estamos averiguando sobre aéreos, estamos buscando sponsor, estamos buscando hospedaje. Tengo entendido que ya salió el hospedaje oficial de la Copa del Mundo, así que no queremos dejar de estar en Eslovenia porque según tengo entendido va a ser la Copa del Mundo más grande de la historia hasta el momento. Todos los interesados en competir en Eslovenia, una recomendación personal que les doy es que a partir de noviembre ya comiencen con todos los trámites. Pasaportes, tickets aéreos y reservas de hospedaje, ya que con 11 meses de anticipación se consigue abaratar mucho los costos. Bueno, desde ya muchas gracias como siempre por darnos apoyo y por dejarnos difundir todas las actividades que nos apasionan y que nos llevan a hacer todo esto. FEDARD, Federación Argentina de Taekwondo ITF, una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores, integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del Taekwondo ITF. ATRA, Asociación Taekwondo República Argentina, dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan. Nos especializamos en Taekwondo Kids infantiles y mayores, clases especiales para maestros e instructores, asesoramiento a escuelas y asociaciones en 21 provincias de la República Argentina, seminarios en todo el país. ATRA, una de las asociaciones con mayores logros deportivos en la República Argentina y en el mundo. Jornada de capacitación 2019 a cargo del gran máster Héctor Marano, noveno Dan. Sábado 14 de diciembre en las instalaciones del Complejo Emilio Lotuf en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Organiza Unión Taekwondo Argentina. Círculo Educativo de Taekwondo, director maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan, subdirector Domingo Milcucci, séptimo Dan. Ofrecemos cursos y seminarios de combate, formas y defensa personal, jueces y árbitros, títulos nacionales e internacionales. Círculo Educativo de Taekwondo, el camino hacia el éxito. Instituto de Taekwondo Profesional GMG, Escuela de Taekwondo ITF, reconocida por su capacidad de enseñar y formar instructores con una alta calidad técnica tradicional y deportiva. Director Martín Gadea, Quinto Dan, filiales en Buenos Aires y Rosario Santa Fe. Escuela de Taekwondo Yung Doh, sede central Gimnasio Physical Center. Centro de entrenamiento, musculación, taekwondo, fitness, entrenamiento funcional, sparring deportivo. Centro de entrenamiento, entrenamiento específico, tanto para competidores de elite como para público en general. Más de 25 años en la zona, avalan la calidad del servicio y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece. Mateu 3588, San Martín. Alianza Argentina de Taekwondo, Taekwondo Internacional, estilo ITF. Desde hace tres décadas, solo hacemos taekwondo en serio. Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza. Presidente, Walter Capurro, sexto Dan. Master, Alejandro Criseli, séptimo Dan. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Cinco preceptos que la Asociación de Taekwondo, ONAT, ITF, con el instructor Roberto Riveros, sexto Dan, ponen a diario en sus clases. Teléfono 11-66-08-5730. Facebook, Taekwondo, ONAT, ITF. Contamos con materiales para la práctica profesional y sobre todo segura. Brindamos clases diferenciadas por edades para una mejor enseñanza y para cumplir con el objetivo del estudiante. Independientemente de las clases y las distintas edades, todos van desarrollando su autoestima, mayor confianza, mejoran sus cualidades físicas, su salud. Y lo mejor es que se van formando entre amigos, en un ambiente sano y de mucho respeto. Segundo bloque del programa del día de hoy. Si te perdiste alguna nota y querés volver a verla, suscríbete a nuestro canal de YouTube Taekwondo Argentino TV. Seguimos así. Buenas noches, bueno, acá estamos nuevamente con Alejandro, gracias por tu visita. Bueno, estamos ya cerrando el mes de octubre y prácticamente cerrando el año. Un año bastante movido, con mucha actividad para todo el Taekwondo Argentino, un año bastante intenso. Y bueno, no es menos para nuestra escuela, para la Escuela Yundó. Hemos tenido, bueno, mucha participación en prácticamente en todos los eventos importantes, en todas las competencias que hubo este año, como de carácter muy importante. Bueno, todos saben que ya hemos estado en el Mundial de Alemania y hemos participado con éxito, con gran éxito en el torneo Centro Sudamericano, que se realizó en el mes de septiembre en el Club Alemán, en la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Así que bueno, felices con los logros, felices con el progreso de los alumnos, de la escuela. Y no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel institucional, con los exámenes, con las capacitaciones, con los cursos, bueno, desarrollando otras actividades que no son solo lo deportivo. Y en ese sentido, bueno, seguimos trabajando hasta fin de año, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la gran experiencia ya acumulada y recolectada en estos meses, preparándonos para los últimos dos eventos deportivos, al menos para lo que es la escuela, que es, bueno, la TCL, la segunda edición de la TCL y el Torneo Nacional de la IT, que gentilmente nos han invitado, así que bueno, ahí estaremos. Y bueno, y cerrando el año también con algunas capacitaciones y los exámenes de la escuela, que ya preparando para el examen de diciembre, donde también hay graduaciones nuevas de Danes. Así que bueno, muy contento con el trabajo realizado, con el progreso, con todo lo que venimos haciendo, dando sus frutos, trabajando muy fuerte, muy duro, no bajamos los brazos en ningún momento. Así que bueno, acá estamos en la senda del crecimiento, ya preparando prácticamente las actividades del año que viene, teniendo en cuenta que el 2020 se viene con todo, tenemos un equipo aquí de Yundó, de alumnos que van a competir en la Copa del Mundo en Eslovenia, así que estamos preparando también ya para eso. Aparte, el 2020 nos espera con torneos selectivos, con convocatorias para la nueva selección, así que bueno, felices del trabajo, muy entusiasmados, con muchas ilusiones. Tenemos gente nosotros de aquí de la escuela que han sido integrantes de la selección, pero bueno, van a tener que cumplir nuevamente con el rol de presentarse y ganarse de vuelta a su lugar. Así que bueno, estamos trabajando para que eso así suceda y apuntándole los cañones a eso. Sinceramente, muy felices. Así que bueno, ahora vamos a trabajar con Sofía Rossi, les voy a pasar un momentito para que ella pueda contarnos un poquito cuáles fueron sus actividades del año. Y a los demás comentarle que bueno, nosotros estamos siempre trabajando aquí en la sede central de la escuela Yundó, en Gimnasio Physical Center, en la calle Mateu 3588, en la localidad de San Martín, en pleno centro de San Martín. Así que ya saben, quien quiera acercarse a nosotros, comunicarse, venir a realizar una práctica. Bueno, siempre son bienvenidos. Trabajamos de manera muy abierta con todo el mundo y de manera, esto es algo que nos pone muy felices y muy contentos. Así que bueno, tratando de seguir acumulando toda esa experiencia que hemos acumulado este año en la diversidad de torneos que hemos estado. Inclusive hasta hemos participado en el último mes de agosto en un torneo de Huaco, en el Nacional de Huaco, donde también nuestros alumnos se han posicionado de manera perfecta, han salido primeros, segundos puestos. Y estamos muy felices dándole rodaje para sumar también minutos dentro del cuadrilátero. Así que incursionando también en esa nueva área deportiva. Así que bueno, muy contentos y trabajando muy fuerte, tanto para el ámbito del Taekwondo ITF como para el Huaco y el Kickboxing. Así que felices, tratando de avanzar con nuestra escuela Yundo. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejo ahora con Sofía Rossi. Gracias maestro. Hola, soy Sofía Rossi, tengo 15 años. Fui integrante de la selección argentina que bajó al mundial realizado en INSEC en Alemania. Nosotros logramos con el equipo en formas el primer puesto y en lucha el segundo. Y yo de manera individual obtuve el tercer puesto en ambas especialidades. Luego participé en la TCL, que fue ahora en octubre. Obtuve el primer puesto en lucha en formas y en el Team Tags por dos. Y ahora me voy a preparar para la siguiente. En el sudamericano salí campeona en lucha y con mi equipo también salimos campeonas. Y ahora me estoy preparando intensamente para la Copa del Mundo que va a ser realizada en Slovenia. Para la convocatoria a la siguiente selección. Y los selectivos del mundial que va a ser realizado en Finlandia 2021. Me estoy preparando más que nunca porque esto recién empieza y tengo mucho camino por transitar. Y llegamos a la última nota del programa del día de hoy. Si querés ser parte del programa, comunícate a nuestro teléfono o contacto vía WhatsApp que figura al pie de pantalla. Seguimos con más taekwondo argentino así. Hola, en esta oportunidad le traemos un bloque de trabajo sobre la patada lateral y obchague. Empezando siempre de lo más general a lo más específico. Con distintos tipos de desplazamiento, trabajo con escudos. Y terminando con un trabajo más libre con protectores. Así que espero que lo disfruten y les sirva. Comenzamos desplazándonos con la pierna de atrás. En el primer empuje entro al aro y en el segundo salvo. Y repito. En el segundo desplazamiento, juntamos y cambio el pie del aro y luego el frente para continuar con el ejercicio. Iniciamos el trabajo con la patada lateral. En este ejercicio mantengo la planta del pie hacia adelante y toco la rodilla con la mano de atrás. La idea es ejecutar una correcta flexión y extensión de la pierna. En un modo lúdico seguimos trabajando el obchagui, juntando planta con planta del pie con el compañero. Una vez que realizamos los distintos desplazamientos. y la técnica pasamos a realizar la patada sobre el escudo utilizando el desplazamiento adecuado según la distancia. Mismo trabajo pero le sumamos una segunda patada consecutiva. Ahora nos desplazamos hacia adelante y perseguimos el escudo hasta patearlo. El que sostiene el escudo se frena en diferentes distancias opcionales. Por último iniciamos un ataque con la patada lateral utilizando lo visto anteriormente y continúa con una secuencia lógica preestablecida. Realizamos un mismo trabajo cambiando la secuencia preestablecida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido estos tips de trabajo que hicimos hoy. Los invito a ver en nuestro canal de YouTube. Además, bloques de trabajo de lucha, de formas, diferentes contenidos de nuestra escuela. Y bueno, los estamos viendo en el próximo programa. Final del programa. Gracias a todos los mensajes que nos estuvieron enviando a través de nuestro teléfono de contacto. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario por este canal con más Taekwondo Argentino TV. Auspicio este programa.